Aquí tenemos una comparativa de empanadas en Argentina, con Parison empanadas en Argentina. Tenemos cuatro casas tradicionales de pizzas y empanadas. Algunas se basan en empanadas, son más conocidas por las empanadas y otras por las pizzas. Es el caso de Kentucky, la continental. Pero después tenemos, a mi gusto, a Nápoles versus Tucumán, que ahí sí, son un poco más conocidas por las empanadas. Ok, empezamos con mi gusto. Tenemos un precio a septiembre de pesos 900 por cada empanada, equivalente a dólares 1.26. Lo que tiene mi gusto es una gran variedad y el peso son 130 gramos por empanada, que es uno de los más grandes, más pesados. Viene gran cantidad, abundante de carne. Y lo que tiene es una variedad tremenda de gusto. Por ejemplo, en carnes tiene cuatro. Tenés la de matambre, tenés la de vacío con proboleta, carne suave, carne picante. No sé si me estoy olvidando alguna más. Son exquisitas en sabor, textura, lo que sea. Así que sí, no podés dejar de probarlas. Un poquito más caras que las demás, pero en algunos casos comiéndote dos empanadas es como si te comieras cuatro de otras. De otras firmas. Muy bien, seguimos con Napoli versus Tucumán. Lo que tienen estas empanadas, tenés un precio de 480 pesos por unidad. Que iban a 0.66 dólares. Lo que tienen son, es el gusto y la especialidad son las de matambrito, tiernizado. Y tienen dips de tomate que lo podés pedir y el limón, que es un poquito picantito, pero le da un sabor exquisito. No podés dejar de probarlas. Son un poquito más chicas, más chiquitas, pero son riquísimas. Muy recomendables. Y después tenés las de la continental, con un precio de 700 pesos, que es equivalente a 0.95 centavos de dólar. Y tienen un gusto también riquísimo, las de carne, una masa. A mí, lo que me gustó, me gustaron de estas empanadas, de la de la continental, es la masa, media hojaldrada, que no la tienen nada más. Media hojaldrada y jugosa, y bueno, y se funde con el jugo de la carne que tiene interiormente. Muy ricas, muy ricas, muy, pero muy ricas y recomendables. También tenés las de Kentucky, tenemos las de Kentucky, que más o menos muy similares a las de la continental. Muy similares en tamaño, y bueno, en precio, igual, 700 pesos, 95 centavos de dólar. Y también, en este caso, la fritura, también, una fritura bien normal. Y lo que le da un gusto a la carne, que también tiene bastante contenido, y muy jugoso, muy rico. Así que bueno, estas son las cuatro cadenas que probamos, de los top 10 de mejores empanadas de Argentina. Obviamente que hay un montón de casas más para probar, y las vamos a ir haciendo. Pero bueno, en estas cuatro, y en empanadas de carne, aclaremos. Empanadas de carne, estos, para mí son top. Pruébenlas, y si tienen para recomendarme a otros lugares, me avisan, y lo vamos testeando. Pero bueno, hasta ahora, en testa yo me quedaría por ahí con mi gusto, con las empanadas de mi gusto. Empanadas más caras, más variedad. Y las cuatro que probé, carne suave, carne picante, vacío con proboleta, y matambre. O sea, todas riquísimas, riquísimas. No te puedo decir así, por ejemplo, las de pollo de la continental no me gustaron para nada. Pero bueno, las de carne, exquisitas, están ahí en el top. Y después de Kentucky, no te puedo decir porque no probé de pollo. Y de Napoli vs Tucumán, las únicas que probé fueron las de carne, que fueron las que me recomendaron. Y si, en realidad pasaron la prueba, pues son exquisitas. Así que cualquiera de estas cuatro cadenas, mi gusto, Napoli vs Tucumán, la continental y Kentucky, tienen excelentes productos. Así que bueno, se los recomiendo. Para los que vivimos en Argentina, quizá las de mi gusto, son un poco caras para el argentino de clase media. Así que bueno, por ahí, por ahí eligen otras, las otras cadenas que son un poquito más baratas. Pero bueno, en realidad están ahí, están ahí, están ahí por el peso de cada una, y por los gustos, por las variedades. Y bueno, hasta acá llegamos, les recomiendo, prueben. Si van a que toque a comerse una pizza, háganme caso y pídanse una empanadita, una empanadita frita de carne. En la continental también. Y en Napoli vs Tucumán, no obvio, y bueno. Mi gusto también, en vez de pizzas, empanadas, pero bueno, yo nunca probé las pizzas, eso es para otro video. Bien, espero les guste esta comparativa, un saludo grande, saludos.